Federico Puente para darle con cara interna del zapato zurdo, veo a Liu Ibera, veo también a Riquero, van varios de Villa Española a buscar esa pelota El centro, está cayendo en el área, tricolor, le queda la segunda hora para un hombre del Villa, le pegó, lo tira el bigote ¡Gol! 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 ¡Gol del bigote López! Pero quiero ver, eh, quiero ver qué pasa de ahora en más Señoras, señores, gol del bigote López Pareció muy solo, desde acá no podemos decir si fue o no posición adelantada Lo cierto y lo concreto que como un balde de agua fría, en 20, casi 21, Villa Española Pon el primero, con el bigote López, como autor de este tanto, Villa Española 1, Nacional 0 en el Viera 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Una jugada casi con olfato del goleador del bigote López, porque en realidad es un tiro al arco desde fuera del área en un rebote Que intenta Ramírez, la pelota le cae en los pies a mitad del camino al bigote que la para Mira, la pone contra un palo y ni lo grita, se queda mirando en línea de lo solo que estaba Como esperando a ver qué pasaba, será cuestión del VAR ahora el VAT acaso o no de Villa Española si se confirma este gol Habilitado, eh, están mostrando la repetición, está habilitado, es la borda el que sale tarde Bien, un VAT acaso, porque en realidad Nacional estaba encaminando el partido, daba la sensación que si lo apuraba lo podía Encontrar el gol rápidamente y aparece este baldazo de agua fría, Marcos Te iba a decir que estaba tan confiado el arquero Nacional Martín Rodríguez que estaba adelantado Que incluso se había quedado él con la pelota, o sea, no le habían puesto en la mitad de la cancha El bigote López, como vos decías, ni siquiera lo gritó Julio Mozo que se dio vuelta y con una sonrisa así, que no se note mucho, se abrazó con su ayudante Hablan los jugadores de Villa Española, miran los de Nacional Ligüera que miraba al cielo Fedorzú que se toca el oído, que le hace interferencia, a ver que estoy escuchando ¿Será o no será? ¿Caerá la moneda para qué lado? Y yo agrego, Marcos, que a las dudas, no solamente de Nacional, sino también del bigote López, la del relator Porque lo grité poco convencido, lo vimos tan solo del bigote López Que no dábamos crédito que pudiese haber quedado enganchado la borda o algún jugador de Nacional No, me deja la duda que Villa fue como muy claro en la situación de habilitación Y Fedorzú y Álvarez están demorando bastante Almeida levanta el centro del segundo palo, llega Carvallo, pasa la pelota, está el empate ¡Gol! Bergesio ¡Gol! Gol de Nacional, volvió, volvieron los goles Y Gonzalo Bergesio, cuando corre en 43 minutos, nunca más oportuno Una pelota que parecía que se iba afuera, creo que fue Carvallo el que la rescató Y levantó un centro para que Bergesio apareciera en un mejor momento imposible para él Para poner en el segundo palo el frentazo y el empate Están empatando, 1-1 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Claro, está re caliente el técnico de Villa Española Es increíble el gol que se come el Villa Primero el arquero, que la deja pasar Y después el lateral, que no cierra Termina rescatando la pelota Carvallo Y ya sin arquero y sin marca, Bergesio pone el empate Nacional en partido Cuando moría el primer tiempo Y se había metido en flor de problema Villa Española se lo solucionó Y nadie le gritó la espalda a Puente Ahí apareció Armando Méndez La mandó al medio Bergesio empata el partido Se grita y mucho En el banco de suplentes de Nacional Se grita, pero las puteadas en el de Villa Española Porque moría el primer tiempo Y llega, quizás Porque está el bar El empate tricolor Bueno Fernández 3-2-1 La carrera Fernández le pegó Gol 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 De Nacional Leandro Fernández Le adivinó la intención Fue bien, muy bien abajo Facundo Silva Pero mejor, mucho mejor Esquinado, rematado Tocando un lugar que cuando toca es gol Sí o sí La cara interna De la red Leandro Fernández En 12 Ya en 13 del segundo tiempo Da vuelta al partido Ahora sí Todo a la normalidad Lo que uno podía esperar que pasara Nacional 2 Villa Española 1 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Y Nacional encuentra los caminos Empieza a solucionar la noche De forma rara En un partido raro Sin lograr ser fuerte futbolísticamente Y en un par de jugadas puntuales Pero lo más importante para el equipo de Liguera Es que está ganando en la noche del Prado Y lo fue a festejar Con los hinchas tricolores Allá en el rincón Entre la cabecera Y la lateral Abrazos de sus compañeros Para Leandro Fernández Pasa a ganar el tricolor ¡Gracias!